Estamos acá en la biblioteca municipal donde están pasando el descarte de la prueba rápida los trabajadores de la municipalidad provincial de Goraz. Como podemos apreciar, la secretaria del sindicato ayer dijo que iban a pasar todos los trabajadores por esta prueba para poder descartar y evitar sobre todo consecuencias en la salud. Como se puede apreciar, acá están entonces los trabajadores que pasan por esta prueba. La tercera ola que tenemos del COVID, la municipalidad ha adoptado y haciendo el esfuerzo con nuestro señor alcalde sacar las pruebas antígenas a todo el personal, tanto 728, administrativos, casi locadores, para la tranquilidad de ellos. Si bien es cierto, hemos tenido ya bastantes contagiados hasta el momento, pero a cada uno de ellos se les ha aislado de acuerdo a lo que indica la ley. Por el momento no hay muchos contagiados todavía, hay aproximadamente 10 más, pero sin embargo lo que no queremos es dejar de atender a la población y también no queremos que nuestros trabajadores lleven el contagio a sus casas. Es por eso que nosotros estamos haciendo estas pruebas, para la tranquilidad de ellos mismos. ¿Y cuál es la responsabilidad que están recibiendo ellos como trabajadores? ¿Son conscientes que tienen que cumplir un cuidado también? Exacto. Más que todo eso viene, ¿no? La responsabilidad de cada trabajador, porque el contagio no solamente es en el trabajo, el contagio es en todos lados. Entonces ellos tienen que evitar las reuniones sociales, tienen que usar las dobles mascarillas y se les está entregando los EPPs oportunos para que ellos puedan cumplir con su trabajo.